Alba Nelis Paulino Ceballo es la madre de una menor de 10 años, abusada sexualmente por el señor Agustín Cruz Almanzar. Durante la audiencia, la apelación de medida incoada por la parte querellante exigió justicia. Alba Nelis Paulino Ceballo, yo le pido a los jueces que hagan justicia porque están diciendo que él no es loco para hacerle daño a la niña que le hizo de 10 años. De un caso de una violación de una niña de 10 años especial. Agustín Cruz Almanzar. Él una vez quiso inventar, pero no pudo porque yo lo encontré, pero ahora sí él logró su objetivo. Sí, él no salía de mi casa, era la confianza de mi casa. ¿Cuándo se dieron cuenta con los hospitales? Al otro día, el domingo, yo me di cuenta que la niña me dijo. ¿Pero qué tiempo de vinculación tenía él con la niña? Él tenía mucho tiempo yendo a mi casa, pero él después de los dos años no volvió a inventar, inventó ese día nada más. ¿Cómo se dieron cuenta con él? Porque la niña estaba muy extraña, estaba llorando y no quería que la tocaran ni nada. Y yo le pregunté, ella no quería hablar, y ahí ella me dijo. MTN, Joanny Paulino.